César Perdomo Internacional La academia número uno en la proyección de modelos en el arte y el espectáculo Con cuatro premios nacionales y el Benzut Estudio más completo de la ciudad Ofrecemos etiquetas y protocolo, maquillaje, fotopose, oratoria, guardarropa y pasarela internacional Preparadores de mises internacionales y reconocidos por ser la academia piloto en el impulso a los jóvenes en actividades de la farándula No dejes de visitarnos y vive una experiencia sin precedentes ¡Más vivo! Compáctenos al número 0424 143 3875 Con César Perdomo Internacional, tu fama está segura